Cualquier paciente que consulte por ronquido simple en cualquier momento de la evolución puede llegar a tener un trastorno respiratorio más grave. Bueno, entonces voy a empezar con lo más básico. ¿Por qué se producen los trastornos respiratorios del sueño? Resulta que la vía de la farinja es una vía muscular colapsable e influenciada por múltiples factores. Los principales, el tamaño y la rigidez del paladar blando, el tamaño de la uva, tamaño de los amígdalas, de la base de la lengua y de las paredes farinja laterales. También influyen en esto el desarrollo maxilofacial y algunos pacientes que uno evalúa son pacientes delgados con amígdalas pequeñas, paladar pequeño y se presentan con ronquido en una consulta. Se ha descrito una entidad que se llama el síndrome de disfunción de los músculos dilatadores de la vía aérea. ¿Qué otros factores influencian esta vía? Factores como la edad. Se ha demostrado que pacientes con edad avanzada tienen mayor riesgo de colapso de la vía aérea. Esto debido a que se pierde el colágeno, entonces la vía se vuelve más rígida y más colapsable. El género. Se ha demostrado que los hombres tienen mucho más riesgo de sufrir ronquido que las mujeres. Esto debido a que la vía aérea es más larga, con más posibilidad de colapsarse, además por la distribución de la grasa corporal, ya que los hombres distribuyen la grasa más central. Obesidad, pues es un marcador muy, muy importante para los trastornos respiratorios del sueño, tanto medido por el índice de masa corporal como por la obesidad regional, sobre todo pues en la zona del cuello. También influyen sobre el control de estabilidad, la estabilidad del control respiratorio y el volumen pulmonar. Se ha demostrado que los pacientes con enfermedades pulmonares como el EPOC y otras, y los pacientes obesos que tienen problemas en esto, desarrollan más los trastornos respiratorios del sueño. También la posición del cuerpo en decúbito supino, la vía aérea es más estrecha. Y el estado de conciencia, obviamente cuando están dormidos hay una relajación muscular y esto hace que se colapse en la vía aérea. Entonces, bueno, otro factor muy importante en esto, no solo pues es el ronquido, el sonido y las complicaciones, sino los micro despertares que produce esto. ¿Esto por qué? Nosotros cuando estamos despertos, controlamos la respiración voluntariamente, pero cuando estamos dormidos son los centros nerviosos neumotáxicos los que asomen el control respiratorio. Además, durante el sueño disminuye el tono muscular, aumenta la presión inspiratoria y esto, sumado al efecto de vermelio, hace que la vía aérea sea más colapsable. Entonces, ¿qué es el ronquido? El ronquido simplemente es la vibración de la vía aérea y el paladar blando causado por el colapso de la vía aérea. Se dice que cualquier estructura de la vía aérea puede vibrar, pero se ha demostrado que esta es la zona con mayor propensión pues a presentar este sonido. Bueno, lo que les decía, entonces ¿qué pasa? Que en la noche pues no somos nosotros los que voluntariamente manejamos la respiración, sino que son los centros nerviosos neumotáxicos los que las unen. Entonces, una medida de seguridad cuando los pacientes hacen amnés es despertarse para volver a respirar y por eso estos pacientes se quedan de múltiples desfectados nocturnos. Bueno, como les hablaba pues de los factores de riesgo, acá también va a ser énfasis en la menopausia. Se ha demostrado que las mujeres después de la menopausia cambian su distribución de grasa corporal y debido a esto hay más riesgo de tener pues cualquier trastorno respiratorio del sueño. También el bajo umbral de despertar, esto se va sobre todo en personas ancianas cuyo sueño digamos es más liviano, o sea no llegan a los ciclos profundos del sueño, se despertan muy fácil y como les voy a mostrar más adelante, también la parte de los micro despertales es un factor muy importante en todos los trastornos que se producen debido pues sobre todo al síndrome de amnés obstructivo del sueño. Consumen de presiones del sistema nervioso central, principalmente el alcohol y los eventos. El tabaquismo, se ha demostrado que el cigarrillo produce un higiene a todas las macosas de la vida aérea y daña endotelial, lo que hace que sea más probable que se colapse. Y los pacientes con retención de líquidos por alguna enfermedad de base. También los problemas neuromusculares ya que hacen que las paredes de la farilla sean más hipotónicas o que sean redundantes, las enfermedades endocrinas donde la principal es la obesidad pero también el hipotiroidismo y la cromegalia. Acá pues para hablar un poquito de las alteraciones maxilofasciales, esto es principalmente pues la micro y retroagnotas, eso son mucho con trastornos respiratorios del sueño y la macroglosia, las farigias pues ya se las había dicho y las nasales que aunque no se ha demostrado que por sí solo una alteración nasal produzca ronquido u otras alteraciones del sueño, sí se ha demostrado que esta la pueden aumentar y que tratándolas puede disminuir el riesgo de ronquido o por lo menos el volumen del ronquido y otras complicaciones. De todas estas regiones pues que les describen se ha demostrado que la región retropalatal es el sitio más frecuentemente obstruido en los pacientes con ronquido o cualquier alteración del sueño. En cuanto a la epidemiología, esto digamos que es un empleo cada vez más frecuente, se ha demostrado que en los hombres va hasta el 46%, en las mujeres hasta el 25%, esto para ronquido y para el síndrome de miedo obstructivo del sueño, para los hombres es de 24% y para las mujeres es de 9%. Entonces voy a empezar hablando del ronquido simple, el ronquido simple pues es como les decía la vibración principalmente de la ébola y del paladar blando por una obstrucción parcial de la vía aérea. No se ha demostrado que el ronquido causa ninguna otra complicación, pero el ronquido por sí solo pero el sonido puede fragmentar el sueño y al fragmentar el sueño puede producir hipersognalencia diurna, aunque no es tan severa como la que produce pues el síndrome de amniostro puede dar el sueño, pero eso la puede dar. Pasamos al síndrome de resistencia de la vía aérea superior, este es un paciente que nos consulta por ronquido, tiene hipersognalencia diurna, además en la polisomografía se demuestran múltiples despertares corticales, pero no alcanza el criterio para síndrome de miedo obstructivo del sueño, es decir, el índice de amniopornado es de 5 o menos que esto nos pasa a personas normales. En estos pacientes generalmente obviamente son más sintomáticos, no se ha demostrado que esta entidad por sí sola cause aumento de enfermedad cardiovascular, pero sí se ha demostrado que se asocia a problemas de insomnio, irritabilidad y depresión. Y ya digamos el espectro más severo, que es el síndrome de amniostroctiva del sueño, que tiene tres características, que es el ronquido habitual, la de personal en sedurna y las amnias obstructivas del sueño, esto es demostrado por la polisomnografía. Un paciente que tenga un índice de amniopornada mayor de 5, ya es un criterio para diagnóstico de síndrome de amniostroctiva del sueño. Entonces, ¿qué es el síndrome de amniostroctiva del sueño? Es una obstrucción total de la vía de adores superior durante el sueño, que resulta en amnias o hipernidas. Los hitos principales son estos dos, la parte retrotalatal y retrolingual. Como les decía, un índice de amniopornada mayor de 5, asociado a una disminución de la oxymoglobina mayor del 3%. Todo esto se mide en la polisomnografía. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones fisiológicas del síndrome de amniostroctiva del sueño? Entonces, se ha demostrado que en todos los pacientes con este síndrome hay una inflamación severa, no solo local, sino sistémica. Esto asociado a una liberación alta de citoquinas preinflamatorias principalmente, el factor de necrosis tumidal y la interleuquina 6, lo que por sí solo produce daño endotelial. Otro factor muy importante en estos pacientes es la hipoxia cíclica. Se ha demostrado que la hipoxia cíclica, que es causada por los periodos de amnias durante el sueño, es una de las principales causas de todos los daños producidos por el síndrome de amniostroctiva del sueño. Ya que la hipoxia produce activación simpática con liberación de catecolaminas, este por sí solo produce hipertensión arterial y daño endotelial. Otro, como les decía ahorita, la fragmentación del sueño. Se ha demostrado que la fragmentación del sueño por sí sola aumenta el nivel de remina, aumentando pues con el eje remina en getensina aldosterona. Esto produce mayor hipertensión arterial. La misma hipertensión y esta elevación hace que haya más riesgo de hipertrofia ventricular y de arritmias. Y esto es pues como todo lo que está asociado al síndrome de amniostroctiva del sueño y el método por el cual se debe tratar, evitando mayores complicaciones. Otros factores que se han asociado al síndrome de amniostroctiva del sueño son el síndrome metabólico, el síndrome de resistencia a la insulina, síndrome de área poliquística, múltiples enfermedades cardiovasculares, aumento del índice de depresión e insomnio y deterioro de la calidad de vida de los pacientes. Y se ha demostrado que con la implementación del CIPAP, que más adelante les voy a decir qué es, estos pacientes pueden incluso curarse de todas estas patologías, por lo que se ha demostrado una asociación directa. Acá les voy a dar pues como unos gráficos epidemiológicos que me parecen muy importantes. Pues como les expliqué, el SAOS aumenta el riesgo de hipertensión sistémica. ¿Por qué? Entonces en resumen es elevación del tono simpático, disfunción endotelial, estrés oxidativo. Se ha demostrado que no solo es malo pues la hipoxia cíclica, sino que la reoxigenación después de la hipoxia, produce liberación de radicales madres y este por sí solo produce daño endotelial. Aumenta el dimerode, lo que produce hipercoagulabilidad, inflamación local y sistémica, disminución del óxido mítrico que aumenta los índices de aterosclerosis. Entonces en cuanto a esto, se ha demostrado que los pacientes con un índice de apnea de apnea mayor de 15, tienen un riesgo dos a tres veces mayor de sufrir hipertensión que una persona pues normal. Y que un tercio de los pacientes con hipertensión, sufren de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Acá unos datos pues para enfermedad arterial colonaria y enfermedad cerebrovascular. Las causas pues son las mismas, pero se ha demostrado que el SAOS por sí solo es un factor de riesgo independiente, tanto para enfermedad arterial colonia como para enfermedad cerebrovascular. El riesgo relativo, lo que es para enfermedad arterial colonia, aumenta 4.4 veces. Y para enfermedad cerebrovascular, según los diferentes estudios, va de 2.3 a 10 veces en pacientes con SAOS. También incrementa el riesgo de accidentes, tanto accidentes laborales como de tránsito. Se ha demostrado que en estos pacientes son tres veces más probable en los accidentes y probabilidad de accidentes múltiples es de 8.6, en pacientes con un índice de apnea de apnea mayor de 15. Ya voy a pasar pues a una parte muy importante para ustedes, que es cuál es la evaluación que debemos hacerle a estos pacientes. Primero, una historia clínica. Es muy importante preguntarle al paciente sobre los hábitos de sueño, un examen físico detallado, con énfasis en cabeza y cuello, medir la circunferencia del cuello, el índice de masa corporal y las estructuras que anteriormente les dije, paladar blando, uvula, base de lengua y también las obstrucciones nasales. Seguimos con una TSH. A todo paciente que nos consulte por ronquido, debemos hacerle una TSH. Se ha demostrado una asociación directa del hipotiroidismo con los trastornos respiratorios del sueño y muchos pacientes con un SAUS severo, después de empezar la hermana tiroidea, mejoran completamente la apnea. La amnesofibro-laringoscopa, este es un examen que hacemos los otorrinos, ahorita les voy a mostrar rápidamente qué es. Es muy importante para evaluar toda la anatomía de la vía aérea. Luego pasamos a la escala de sanguilencia de Edward, es una escala más sencilla, también se las voy a mostrar. Y esto para qué es, para mirar cómo está afectando la calidad de vida de estos pacientes el ronquido de los trastornos respiratorios del sueño. Y con base en esto, tomando la decisión de se mandar una polisognografía que sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico del síndrome de amniacostructiva del sueño. Y la cefalometría, que en la actualidad solo se indica en pacientes que veamos con una alteración maxilofacial evidente. Esta pues es una toaleta que les traje, que me pareció pues muy buena, como cuáles son los síntomas nocturnos y diurnos de los pacientes con SAOS. Pues para que vean que hay múltiples síntomas que uno debe tener en cuenta cuando evalúa a estos pacientes. En cuanto al examen físico, es muy importante, como les dije, el índice de masa corporal, ya sabemos que es peso en kilogramos sobre talla en centímetros al cuadrado, la circunferencia del cuello, que es anormal cuando en los hombres es mayor de 43 y en las mujeres mayor de 40. Acá pues la clasificación de la OMS sobre el índice de masa corporal, sabemos que lo normal es de 18.5 a 24.99, digamos con sobrepeso hasta 29, obesidad de 30 a 39 y mayor de 40, ya es una obesidad mórbida. Es muy, muy importante en estos pacientes pues el factor de la obesidad. Ya sabemos pues que la obesidad es tener el peso corporal por encima del ideal en un 20% y se ha demostrado que la obesidad es uno de los factores de riesgo más constantes tanto para el ronquido como para todos los trastornos respiratorios del sueño y que además, si el paciente continúa obeso, es un factor que nos hace que no responda a múltiples tratamientos, sobre todo pues cuando uno piensa en hacer cirugía. ¿Qué debemos buscar en el examen físico? Entonces, en la nariz, evaluar el tabique, los cornetes, si tiene pólipo, si tiene algún tumor. En la boca, alteraciones de la mordida, lo que es faringe, lo que nosotros podemos ver pues en la consulta, principalmente es la oro faringe, las ADN y después no las vemos que son en la naso faringe, pero eso podemos mirar a mí, con la albasa de lengua, paladar blando, uvula. Se asocia en la nariz y también sobre todo los pacientes con la nariz crónica, sobre todo la nariz crónica por reflujo, que ya les hablaron de eso. Uno se da cuenta que cuando empieza a tratar al paciente por el reflujo, mejora en parte también el ronquido. En cuanto a la parte maxilofacial, lo principal pues es la micro o la retrogmatia y evaluar el cuello, lo que les dije, el diámetro del cuello y si tiene masas o algo que está obstruyendo localmente. Se desarrolló, pues les voy a mostrar unos tipsitos para el examen físico, uno es el malempate modificado, este lo desarrolló Friedman y básicamente es parecido al malempate original, pero la diferencia es que no le pedimos al paciente que saque la lengua, sino que la deje en posición neutra dentro de la boca. Y hacemos una clasificación, entonces grado uno es cuando se ve todo el paladar blando, la de una, todas las amígdalas, grado dos, se ve solo el pilar superior de las amígdalas, paladar blando y de una, grado tres, vemos solo paladar blando y grado cuatro, solo paladar duro. Obviamente el paciente de grado cuatro es el paciente que tiene mayor riesgo de un trastorno respiratorio del sueño. Pasamos por el tamaño de las amígdalas, está de cero, pacientes amígdalectomizados, mirando los diferentes tamaños, hasta cuatro cuando se unen en la línea media las amígdalas. Otro factor importante es el tamaño de la ébola, también va de uno a cuatro y la mordida. Entre estas, la clase dos, que es el paciente retraumático, es el que mayor riesgo tiene de hacer un trastorno respiratorio del sueño. Aquí les voy a hablar rápidamente de la nasofibrolaringoscopia, como les dije, esto es un examen que hacemos en los otorrinos, acá miramos sobre todo en la nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, hay una maniobra que se llama la maniobra de Müller, donde se le cierra al paciente la nariz en la boca, se le pide que haga una inspiración profunda y aquí miramos de manera funcional dónde está la obstrucción y cuál es el grado de obstrucción. Generalmente, como les dije, es retropalatal, retrolingual o de las paredes faringes laterales, pero se ha demostrado que en la mayoría de los pacientes esta obstrucción es multinivel, lo que hace que el manejo de estos pacientes sea más complicado y que muchos tratamientos fracasen. Acá, solamente para mostrarles las diferentes vistas de la anasofidrolaringoscopia, vamos a pasar a la escala de San Melenza de Edward, esta es una escala donde se le pregunta al paciente cuál es la posibilidad de quedarse dormido en ciertas, digamos, actividades pues comunes, la puntuación es de 0 a 3, 0 cuando nunca tiene probabilidad y 3 si la probabilidad es alta. El puntaje va de 0 a 24, ¿por qué es importante esta escala? Porque cuando tenemos un puntaje mayor de 6 o según muchos autores mayor de 12, quiere decir que el paciente tiene hipersomnolencia diurnea y sólo a estos pacientes se les debe ordenar la polisomografía. ¿Esto por qué? Porque se ha demostrado que el 80% de los roncadores asintomáticos tienen estudio del sueño normales. Entonces, ¿qué pasa? Esto es claramente costo inefectivo porque sabemos que una polisomografía es muy costosa y de difícil acceso. Entonces, sólo en los pacientes que tengan un índice de EUR mayor de 12, les formulamos la polisomografía. ¿Cuáles son las otras indicaciones de la polisomografía? Los pacientes de alto riesgo, estos son pacientes mayores con problemas cardiovasculares o todos los pacientes que van a ser llevados a alguna cirugía de la vía aérea. Voy a pasar pues esto rápidamente, esto es lo que es la polisomografía para detenerme más como en el manejo. Apnea es cuando hay ausencia por desfluo aéreo mayor de 10 segundos con desaturación mayor del 3%. La hipopnea es cuando el flujo aéreo disminuye entre 30 a 50%, también por 10 segundos y con desaturación mayor del 3%. Hay varios tipos de apnea en este momento pues de la que yo les estoy hablando es la obstructiva pero también hay apneas centrales. La diferencia en la polisomografía es porque en la obstructiva hay movimientos toracobdominales que se detectan pues en este examen y el índice más importante para nosotros es el índice de apnea de apnea este es sumar las apneas más las hiperneas por tiempo de sueño en horas. Ya les dije pues que este 5 es una persona normal pero ya cuando pasa de 5 ya es apnea leve de 5 a 15 moderada de 16 a 30 y severa de 31 o más pero uno en la práctica ve pacientes con incluso valores por encima de 100. Cefalometría tampoco me voy a deponer como les dije no está indicado en todos los pacientes sino los que tengan alteraciones maxilofaciales evidentes. En cuanto al ronquido izados en niños el diagnóstico es clínico solo se indica las pruebas diagnósticas pues como la polisomografía en niños de alto riesgo uno con un diagnóstico clínico puede empezar a tomar las medidas las causas principales son la hipertrofia adeno-anigdalena la obstrucción nasal severa la obesidad y el hipotiroidismo también alteraciones del crecimiento maxilofacial en niños pues sobre todo mayores de 6 años en cuanto al tratamiento el tratamiento se divide en 3 pilares estos son tratamiento médico dispositivos mecánicos y la cirugía entonces en cuanto al tratamiento médico lo principal es un cambio del estilo de vida se ha demostrado que los pacientes que disminuyen un 10% del peso corporal hay una disminución del 26% en el índice de apnea y apnea acá es una de estas para que miremos un paciente de uso el antes y el después y como es la nasofibrolaringoscopia antes y después la terapia posicional como ya sabemos que en decúbito supino hay mayor riesgo de obstrucción de la vida diaria al paciente se le indica que debe dormir pero en decúbito lateral obviamente cuando esté dormido no se va a dar cuenta ¿cierto? entonces se han diseñado unos aparatos como con pelotas de golf que se ponen en la espalda del paciente para que cada vez que se voltee le moleste y vuelve a decúbito lateral y disminuye la obstrucción de la vida diaria evitar el alcohol los sedantes el cigarrillo control del reflujo gastroesofágico manejo la rinitis alérgica y la poliposis nasal la higiene del sueño el paciente pues no le debe educar no debe hacer siestas no debe estar pues todo el día acostado en la cama ni comer en la cama dormir en un ambiente silencioso como el manejo del hipotiroidismo el manejo con diuréticos pues de los pacientes que tengan retención de líquidos y en los últimos tiempos también recomendados los siméticos no menos relajantes como estos que les digo acá todos se consiguen en Colombia y cuál es la función de estos que el paciente el umbral del sueño aumente y disminuye los micro despertares porque como les dije los micro despertares solos aumentan el daño sistémico que produce estas enfermedades pues este es un estudio que les traje no me voy a detener acá mucho simplemente se ha demostrado que hay receptores de corticosteroides no sólo en la mucosa nasal sino también en el paladar blando y en la ola se hizo un estudio y se demostró que en pacientes con corticolides anulados no va a ser postmarcas pero se han dado cuenta que disminuye también el ronquido no lo pudieron comprobar con disminución del índice de apnea de apnea pero si hubo mejoría del ronquido por lo que es recomendado en estos pacientes sobre todo en los que consulten por obstrucción nasal sienten más alérgicos o tengan pélipos el manejo con esteroides nasales que son muy seguros ya pasamos a los dispositivos mecánicos los más pues los recomendados actualmente son los aparatos orales y el CEPAP que son los aparatos orales son unos aparatos diseñados generalmente por odontólogos cirujanos maxilofaciales la función de estos aparatos es aumentar el diámetro AP de la vida aérea por lo que principalmente están indicados en pacientes con hipertrofia de base de lengua pero ya están recomendados por todas las guías también en pacientes con síndrome no obstructiva del sueño leve o moderada porque ya cuando la apnea se da lo único pues recomendado con efectividad del 100% es el CEPAP entonces ¿qué es el CEPAP? es el aparato que les acabo de mostrar que lo que hace es permeabilizar la vida aérea desde la nariz hasta la laringe con un éxito del 98% al 100% sigue siendo el tratamiento gol estándar para alzados el problema pues de esta enfermedad perdón el problema del CEPAP es que produce muchos efectos adversos locales como se queda de las mucosas incluso dulceras nasales en comodidad por lo que muchos pacientes lo dejan entonces lo más importante es educar a los pacientes enseñarle todos los beneficios disminución de complicaciones y en la actualidad se hace una titulación progresiva que esto le hacen en los laboratorios del sueño para lograr la menor presión a la que el paciente permeabilice la vida aérea con menos efectos adversos y por último hablarles pues de la cirugía que también está más recomendada actualmente en resumen esto es lo que se hace en la nariz pues septoplasas atavique cornetos resección de pólipos en masofaringe pues sobre todo en niños adenoidectomía porque adultos no tienen adenoides en faringe las más usadas actualmente son la faringoplastia lateral el colgajo de lo palatal se han desarrollado implantes de paladar blando con resultados variables en la lengua la somoplastia de lengua que es una radiofrecuencia de base de lengua ahorita les voy a mostrar un poquito de eso la cirugía ortognática en pacientes con alteraciones maxilofaciales y la tracheostomía que se hace en pacientes pues obesos mórbidos que nada les sirve toca hacerle la tracheostomía para que disminuyan las amnudas ¿cuáles son los principios entonces para nosotros los otorrinos que son los que hacemos estas cirugías de la vida aérea? que no produzcamos danos y que después de cualquier cirugía que hagamos se pueda realizar una terapia de ventilación nasal porque si la cirugía falla el paciente puede utilizar el CIPAP entonces garantizarle esto al paciente le decía la teleosanoplastia simplemente la radiofrecuencia de base de lengua estas son ondas de radiofrecuencia con una temperatura controlada que lo que hacen es producir fibrosis acá vemos cómo se aplica pues en lo que lo hemos utilizado acá se ha demostrado que no sirve mucho pero en todas las guías la recomiendan y en cuanto al niños simplemente pues disminución de peso resección de adenoides amígdalas manejo del hipotiroidismo y de las alteraciones maxilofaciales entonces cuáles son las conclusiones que tenemos que tener en cuenta que los trastornos respiratorios del sueño no son un problema cosmético producen múltiples enfermedades cardiovasculares que se requiere de un equipo disciplinario para su tratamiento que el CIPAP sigue siendo el estándar de oro para el manejo del SAOS sobre todo SAOS severo porque son los únicos pacientes que lo toleren y que la cirugía es una nueva alternativa pero se deben seleccionar muy bien los pacientes para que haya una adecuada respuesta muchas gracias aplausos 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 aplausos